Preside Arturo Núñez desfile cívico-deportivo por 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre de 2017. El gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó el tradicional desfile cívico-deportivo, donde participaron 3042 ciudadanos y se dio cuenta de actividades en Proel Deporte, evento con el que se conmemoró el 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El mandatario, quien estuvo acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez, presenció el recorrido de deportistas que han dado importantes logros a Tabasco en las disciplinas como artes marciales, atletismo, judo, esgrima, luchas asociadas, tenis, entre otras, y donde los equipos paralímpicos también destacaron. Junto al gabinete legal y ampliado, alcaldes y rectores, el gobernador constató destreza y habilidades de jóvenes y niños provenientes de diversos organismos, instituciones educativas y asociaciones deportivas. Durante el recorrido del desfile por la Avenida Méndez, los participantes alentaban el deporte y la activación física entre los ciudadanos, quienes también disfrutaron el espectáculo de gimnasia, pirámides humanas y tablas arrítmicas. En la esquina que forman Méndez y Madero, hicieron acto de presencia los motociclistas de la Policía Estatal de Caminos, al formar parte del contingente de descubierta con lo cual inició el desfile, y de inmediato apareció una bandera monumental flanqueada por dos banderas portadas por personal de la 37 Zona Militar y estudiantes del Instituto Tecnológico de Villahermosa, plantel que tuvo a cargo los honores. Continuaron los ganadores del Premio Estatal del Deporte, atletas reconocidos, así como deportistas destacados del INDETAB. El DIF y el Instituto Municipal del Deporte de Centro presentaron también sus programas de actividades deportivas en pro de la ciudadanía, al igual que otras dependencias federales y estatales. Cien atletas del Pentatron Militarizado Universitario comenzaron las exhibiciones de destreza y valentía del contingente de instituciones militares y de seguridad. Destacaron saltos en aros de fuego y pirámides humanas de elementos de seguridad pública, así como el equipo motorizado y armamento portados por integrantes de la Policía Estatal de Caminos y Policía Federal. La Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos también participaron en el desfile que cerraron los charros y escaramuzas y que finalizó en la Avenida Pajes Yergo. El director del Instituto del Deporte de Tabasco, Carlos José de Agdugna Sur, dio el parte de novedades. Audio 1. Entra, participaron un total de nueve contingentes. Sale, para dar un gran total de 3.042 elementos. Participaron un total de nueve contingentes. 4 baterías, 4 baterías, 4 bancas de guerra, 27 escuelas, 20 instituciones deportivas, 5 instituciones militares, 6 instituciones y dependencias gubernamentales, 29 unidades móviles, 52 unidades murrices y 70 charros de garamuz. Para dar un gran total de 3.042 elementos.